Estaba Tarzán, estaba Tarzán de los monos allí en casa, en la Casa del Árbol, y le dice a la mujer, dice Ana, deja de ver la tele y vete a comprar el pan, que nunca haces nada. Salió el hombre a la ventana, agarró una liana, saltó, cojo otra liana, y cuando va en vuelo, mira, se le rompió la liana. Se pegó unos tiones, tío. Se fue dando contra todas las ramas, pim, pum, pum, llega al suelo allí, para ese conocimiento, llega los monos, le cogen, le llevan al poblado, le mira el mono médico. Ya se recupera así un poco Tarzán, dice, qué tal, qué tal, dice, qué tal, creemos que te morías. Dice, en la caída, se te metió una rama en el ojo, el ojo, fuera. Te hemos puesto un ojo de un águila. Dice, claro, de tantos golpes que te diste, es el brazo hecho polvo, te lo hemos amputado, te hemos puesto uno de un gorila que me ha muerto. Dice, pero lo malo no fue eso. No, lo malo fue que al caer, se te enrolló una liana aquí en el mondongo, y todo el mondongo arranca de cuajo. Dice, eso sí que es malo. Dice, ¿qué habéis hecho? Dice, ¿tú viste suerte? Dice, porque murió un elefante chiquitito. Y te hemos puesto aquí la trompa. Así que vete para la selva y dentro de dos meses te viene a la revisión. El teo se va a la selva, vuelve y dice, ¿qué tal? Dice, con el ojo el águila, veo toda la sabana de puta madre. Dice, con el brazo del gorila, que se pone hecho chulo a algún león o algo, le mete un viaje ahí fuera. Dice, lo malo es la trompa de elefante. Que todo lo bolicia, todo lo bolicia, todo lo bolicia. No, no te he mirado, no te he mirado, no te he mirado. No, no te he mirado. Todo lo bolicia, todo lo bolicia. Dice, cuando encuentra lo que le gusta, me lo mete por el culo. ¡Gracias!